¡Golad y morar! ¡Golad y morar! Dibas que no me quisiste, pero vas a ser muy triste, y tú te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre algo a ti que quiero. Mi palabra sale, no tengo ni idea, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre. ¡Golad y morar! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra sale, no tengo ni idea, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre. ¡Golad y morar!